Hola a todos, buenos días, buenas tardes, buenas noches al momento en que lo estén viendo. Mi nombre es César Martínez, para los que no me conocen, tenemos una empresa de mercadeo y construcción de marca llamada Difference y dentro de los tips que estamos haciendo poco a poco para para que la gente conozca un poco más sobre lo que hacemos en la empresa, lo que podemos darle de valor. Uno de los temas muy importantes y por los que me han preguntado es el mailing o el correo, correos masivos, hay mailing y en esa época de pandemia sí que nos están enviando correos, correos de gente que no conocemos, de gente a la cual nunca le hemos comprado, pero que aún así nos envían correos diciendo que somos sus clientes VIP, que por haber hecho alguna compra somos sus clientes VIP. ¿Qué me está diciendo este correo? Este correo me está diciendo claramente que yo no soy importante, que soy un cliente más. Sí, colocaron mi nombre, pero eso sí es en el mailing, eso se puede hacer en el mailing. Entonces, la invitación a que hagamos mailing es porque conocemos al cliente o lo queremos conocer, pero tienen que tener cuidado con el Avis Data, o le pueden enviar un correo a cualquiera porque es difícil que pase, pero puede pasar que los demanden o que les pongan una queja ante la superintendencia por enviar correos que no han sido con antelación firmados con beneplácito para que me envíen los correos. Entonces, tengan cuidado con eso. Ahora estamos hablando del e-commerce. Cuando uno habla de un e-commerce y le manda correos a la gente o tiendas virtuales en agradecimiento por su compra, eso sí funciona. Esos correos funcionan. Correos cuando estamos haciendo webinar para invitar a la gente del segmento. Importante tener un segmento del mercado para mandar esos correos masivos o esos mails. No manden correos por mandar, no manden correos sin una estructura, no manden correos sin una información bonita, sin una buena segmentación, sin una estrategia. Fundamental tener una estrategia. ¿Cuál es el fundamento? Me han llegado correos. Sabemos que están necesitando equipos de bioseguridad. ¿Cómo saben que estoy necesitando? Simplemente me enviaron el correo por enviármelo. Entonces, esa invitación que les estoy diciendo es para que tengamos correos masivos súper importantes. Todavía funcionan. Algunos dirán que todo, que eso ya no funciona, que con las redes sociales. Claro, apóyense en las redes sociales. De ahí cogen esa data, esa información. Pero esa información es precisamente para que ustedes puedan enviar unos correos enfocados y segmentados. Entonces, la invitación de este corto video es para que manden mailing, funcionan, si tenemos una buena estrategia. Y no sigan mandando, por favor, no sigan mandando correos por enviar. Y sobre todo, mire, pasa mucho con la cámara de comercio, que compran la base de datos y le envían a todo el mundo. Y ya con eso, claro, con eso se sabe que uno tiene en Bogotá o en Colombia, con la cámara de comercio, ya uno puede tener acceso a la base de datos y enviar esos correos. Pero tengan con estrategia. Y si no, no lo envíen. No envíen correos sin estrategia porque no les van a funcionar. Y es muy baja la tasa de apertura. Y si ustedes ven que el cliente no les abrió una, no les abrió dos, no les sigan mandando correos, porque puede pasar varias cosas. Uno, no es cliente para ustedes, no los segmentaron bien. Dos, no es de interés lo que le están enviando. O tres, no lo está enganchando para decir, oiga, si me gusta lo que me está enviando, me interesa, y llámenme. Muchos correos incluso los mandan sin llamados a la acción. He visto correos en donde dicen, ni siquiera está el teléfono. No está el teléfono. Si de pronto estoy interesado. Yo no soy de las personas que abro muchos correos si no es porque yo he dado esa información y me interesa. Me interesa de marketing, me interesa de ventas, me interesa de servicio al cliente, me interesa de e-commerce, de ferias virtuales. Eso me interesa. Pero conózcanme, conózcanme, no a César, sino conózcanme como cliente. Investiguen a quién le van a mandar correos. Incluso me ha mandado correos de la competencia, te hacemos tu estrategia de marketing digital. Viejo, se nota que no me conoce porque yo soy su competencia. Porque me está mandando correos, incluso mandando correos, que eso es otro gravísimo error, mandando correos desde el correo de cada uno de ustedes con copia y ni siquiera con copia oculta. Entonces envían correos a mucha gente en donde no está la copia oculta. Pues por ende todo el mundo se va a dar cuenta que tú eres uno más. Tú eres una persona más. Y hay que hacer sentir a las personas cuando enviamos un correo que son especiales, que son únicas y realmente le están hablando a esa persona. Hola, como sé que tú conoces y sabes de marketing digital, te envío esta nueva herramienta que te puede funcionar para que actualices tu estrategia digital. Bueno, interesante, pero me mandan, hola, como tendríamos la promoción de ollas pitadoras. No me interesa una olla pitadora, no soy tu segmento. Entonces no pierdan ese segmento, organícenlo. Costos, MailChimp, no me están pagando porque les diga, pero MailChimp hay muchas más. Doppler, hay muchas herramientas gratis que nos dan un número limitado para enviar correos. Pero funcionan, funcionan. Entonces los invito a que lo hagan, que se metan, que investiguen, que no envíen correos por enviar. Y si los envíen, que tenga estrategia y que sean bonitos. Porque ellos también son unos correos muy feos que ni siquiera llaman la atención. Entonces, esta es la invitación. Muchas gracias. Próximamente hablaré un poco del e-commerce, de las tiendas. En cortos minutos, cómo funcionan y por qué deberían ustedes estar en este momento de la pandemia. Antes, durante y después que nos adelantó 10 años la pandemia. Tener una tienda online. Muchas gracias. Chao. Cuídense.